Las seis y diez, y por ser respetuosos de los que ingresaron en horario y de nuestro expositor, vamos a dar comienzo al Ateneo del día de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Andrés Luxizano, él es médico pediatra, es médico psiquiatra infanto-juvenil del Servicio de Salud Mental del Hospital Italiano, y dentro de eso está en el equipo de psico-oncología. Bueno, y el título que eligió para su presentación es en principio muy llamativo y atrayente, y parte de los objetivos de este año es traer nuevos temas que nos impliquen otro nivel de reflexión, y bueno, y esto nos parecía como súper interesante. Así que, como todos los Ateneos, les pedimos que las preguntas, las dudas, las escriban por el chat, y al final de la presentación, entre Gisela y yo, se las transmitiremos a Andrés. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, muy buenas tardes, y les cedo la palabra a Andrés, que bueno, que en lo personal, como veníamos hablando antes de dar comienzo a la sala, es no solo un placer, sino un lujo tenerlo acá, nos conocemos desde hace muchos años, y bueno, es realmente, digamos, motivador y emocionante ver cómo los diferentes profesionales van creciendo en diferentes disciplinas dentro de los cuidados paliativos, así que Andrés, muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias Hernán, comparto lo mismo de esto de que es bueno encontrarse en distintos niveles de la formación, y también de la carrera. Buenas tardes a todos, yo soy Andrés, me conocen como Andy. Hoy un poco lo que yo presentaba y quería traer acá, es algo que hace muy poquito en el Congreso de Psiquiatría, en el Congreso Argentino de Psiquiatría, presentamos junto al capítulo de Psicooncología de APSA, que veo que hay algunos que están acá también presentes, sobre un tema que muchas veces en las reuniones lo conversamos, y es esto de la desculturización de la muerte, la muerte como un tabú que ha salido por momentos de la cultura humana y de nuestra cotidiana. De hecho, me hablaba también con otros colegas, y nos reíamos un poco de esto, de que cuando uno habla, sobre todo uno que por ahí está más presente en temas tan atológicos, cuando habla de la muerte, no sé, en alguna reunión y demás, es como no la llames, y es como una cosa medio evitativa. Así que bueno, arrancamos. Por ahí en algún momento, si bien las preguntas van a quedar al final, por ahí voy a pedir alguna interacción, o sea que si hago alguna pregunta y alguno quiere hablar puede desmutearse y va contestando, no es obligatorio para nada. Arranco un poco con esta frase, esta frase un poco habla, el Eclesiastes es un libro del Antiguo Testamento, que habla un poco de la impermanencia de las cosas, ¿no? Siempre hay un tiempo para todo, un tiempo para ayudar y otro tiempo para reír, termina diciendo este pasaje, y un poco lo traigo acá porque es lo que nos va pasando también en la vida misma, como que todo es un momento cíclico. Entonces, antes de arrancar, les pido que hagan una inhalación profunda durante tres momentos. Y una vez hecha, y acá sí, si alguno quiere desmutearse, me gustaría por ahí preguntarles qué es lo contrario a morir. O pueden ponerlo en el chat también, si los intimidan a desmutearse. Normalmente, está muy bueno lo que están diciendo acá, porque normalmente cuando uno hace esta pregunta, la respuesta es, lo contrario a morir es vivir, cuando en realidad lo contrario a morir, muy bien como pone en el chat, es nacer, ¿no? O sea, que tanto la vida es lo que está entre nacer y morir, como el morir también es parte del ciclo de la vida. Y esto es una estadística que se la robé al doctor de Simone, que dice que hasta ahora, y son cifras actualizadas, el 100% de las personas muere, y esto no ha variado con los años, no sabremos de acá a un par de años más qué pasará, pero por el momento el 100% de las personas mueren. Entonces, si la muerte es algo inevitable, el cómo morimos termina siendo fundamental. Y acá viene algo que también me gusta decir, yo cuando arranqué la carrera de medicina, me di cuenta que en la facultad nos enseñan dos, no sé si palacias, pero dos máximas, que son como muy difíciles también de desarrollar, ¿no? Por un lado, que somos los que curamos, que los médicos curamos, y yo considero que en realidad lo que hacemos los médicos es acompañar un proceso, el que se cura es el paciente, y nosotros ponemos todos los conocimientos y tecnologías en función de esa curación, pero no somos nosotros quienes brindamos la curación. Y por otro lado, que la muerte termina siendo un enemigo. Yo realmente creo que fue una sola vez en la carrera de psiquiatría, en la materia de psiquiatría de la facultad, donde se habló alguna vez de la muerte, pero más desde un lugar hasta más psicoanalítico, sin darle como ese valor de lo que representa tanto para la medicina. Entonces, tomo un poco esto, lo que dicen los caballeros de la quema, no sé si alguno los conoce, como que en definitiva nos enseñan que la muerte termina siendo casi como un enemigo, ¿no? Entonces, es preferible no hablar a veces. Y en definitiva, con una de las situaciones que más vamos a tener que lidiar durante nuestra carrera es con el morir. Entonces, siempre nos dicen qué hacer, pero nunca nos dicen qué hacer cuando ya no hay otra cosa que hacer. Entonces, acá viene otra pregunta. ¿Qué es la salud? Esto lo conocemos todos, ¿no? Todos los que estamos en el ámbito de la salud tenemos más o menos en claro la definición de lo que es la salud. Si alguno la quiere decir en voz alta, buenísimo. Si la quieren poner en el chat, también está buenísimo. ¿Bienestar biopsicosocial o físico, emocional, espiritual? Perfecto. Completísimo. Ya es el completo estado de bienestar biopsicosocial y no meramente la ausencia de enfermedad, según lo define la Organización Mundial de la Salud. A algunos nos gusta agregar el completo estado de bienestar también espiritual. Pero la pregunta es, ¿conocen a alguien que cumpla con esta definición? ¿Conocen a alguien que esté en un completo estado de bienestar biopsicosocial, espiritual, más allá de la ausencia de enfermedad? La verdad que yo no, ya siempre digo también en un poco un tono jocoso que ya nacer en Argentina a uno le quita este bienestar completo o al revés, por ahí uno tener una enfermedad uno la puede vivir con muchísima sanidad, por ejemplo la persona con hipertensión, estar controlado, hacer ejercicio y demás, sin embargo no estaría en esta definición. Entonces es una definición a horizonte que por momentos termina siendo inalcanzable. Lo que terminó pasando es que en el tiempo la medicina se volcó a un modelo biomédico total. La otra vez leía unas estadísticas que más o menos al inicio del siglo XX el 50% de las personas no llegaba a los 15 años. Posteriormente en 1960, 1970 el 50% de las personas llega a los 85 años. O sea que casi en 60 años la medicina logró como nunca la prosperidad vital. Esto a costa también de mucha tecnología, de mucha de mucha medicina pero se terminó transformando como todo en una cuestión más biomédica, ¿no? Todo centrado más en la medicina como algo fundamental. Y la muerte empieza a quedar justamente como ese enemigo a vencer o como ese contrario al que hay que luchar. Entonces la muerte termina transformándose en un tabú en un tabú como lo fue por ejemplo el sexo en la época victoriana en donde hablar de la muerte estaba mal y era casi como decía al principio era casi como llamarla, ¿no? No hables que la llamás. Entonces también empezamos a creer que con estos avances la medicina no tiene límites, ¿no? Entonces a veces nos pone como en esa sensación de que controlamos la muerte. Y si hay algo que no podemos controlar jamás va a ser la muerte. ¿Por qué? Porque como decía al principio el 100% de las personas se mueren. Y acá aparece también lo contrario al tabú, ¿no? Los tabúes aquello que no se dice termina generando como cierta morbosidad alrededor del tema, ¿no? Entonces por eso apareció lo que es la pornografía de la muerte como lo define Geoffrey Gorer que un poco lo que termina este antropólogo es que si bien no hablamos de la muerte nos genera como cierto placer un placer un poco escondido tener como contacto con muertes mucho más no sé más los suicidios hoy por ejemplo en día hay una gran viralización de muertes filmadas y grabadas y esto se termina generando como algo placentero, ¿no? Hay una estadística que habla que alrededor de los 11 años se tienen un contacto de 15.000 muertes traumáticas pero muy pocas cercanas a la natural entonces también empezamos a deslegarnos de ese sentido de la muerte natural como un término como un término que sea cotidiano algo que pasó hace poco fue que cuando se murió la reina Isabel en el certificado de defunción pusieron que se murió de vieja algo que es como bastante extraño que hoy nosotros veamos un certificado de defunción y que diga murió de vieja por lo tanto digamos también hoy el morir siempre está asociado a algún diagnóstico o dentro de esto lo que es el modelo biomédico entonces ¿qué termina pasando? la muerte empieza a quedar fuera de la cultura empezamos a perder las referencias antropológicas filosóficas culturales sobre la muerte a partir de este éxito de la medicina lo que nos olvidamos es que morir no solamente es un problema médico sino también es concretamente un problema de dimensionalidades humanas la espiritualidad de hecho hoy está como por momentos visto como algo más de ciertas personas que no le pertenece a todos o está muy asociado a lo que es religiosidad entonces como yo no tengo un credo entonces no existe el espíritu o no existe la dimensión espiritual y un poco esto también como nos empieza no solo a desculturizar sino en cierta forma a deshumanizar y ahí está lo que empezamos a ver por ahí los que trabajamos con pacientes terminales o con pacientes con enfermedades graves esta cuestión que queda como que falta algo en el abordaje por lo menos eso es lo que me pasa esto por ejemplo es una imagen que está en uno de los hospitales de George en Estados Unidos donde como pone un poco en claro esto como el médico a través del bastón de Esculapio que en realidad entrepantes es el bastón de Mercurio no es el de Esculapio evita la muerte la aleja es como una gran lucha que hay en donde la medicina fíjense como todo fornido la persona gozando de mucha vitalidad aleja aleja la muerte entonces es como llamativo o hasta inclusive por momentos curiosos que la medicina haya transformado a la muerte en ese pero si no hay una buena muerte o sea si no nos podemos como profesionales de la salud atrever a hablar sobre el final de la vida no vamos a tener esta buena muerte no solamente de nosotros sino también de nuestros pacientes entonces la muerte empieza a transformarse o debería empezar a transformarse en una actividad médica antiguamente la muerte como había pocos recursos tanto para hacer frente a los tratamientos como para también a los síntomas era muy común que en momentos más de mayor de pacientes más claudicados por ahí se llamaba el sacerdote que ayudaba o acompañaba al médico para aliviar sobre todo para aliviar el dolor espiritual lo que fue pasando en estos últimos en este último siglo fue en esta conversión hacia un modelo biomédico se empezó a dejar de lado un poco más lo trascendental pero bueno es importante entonces que podamos aceptar empezar a aceptar la realidad de lo de lo que vivimos que eso nos termina también transformando o nos hace vivir más en el presente y estar como más presentes en el presente es algo que también esto lo trae mucho el mindfulness no sé si alguno lo ha practicado pero el mindfulness lo que nos ayuda es a poder estar más conectarse desde los sentidos y desde la meditación en el aquí y ahora como decía mi abuela piano piano si va a lontano pero yo le agrego más fuerte fuerte arriba la muerte es decir que con este modelo biomédico vamos a tener que empezar a acostumbrarnos de que cada vez vamos a estar enfrentando enfermedades crónicas con muertes intervenidas esto va a ser les diría como el clásico o el común de la de las de las actividades me acuerdo que cuando hice el posgrado de palio hubo un ejercicio que me pareció espectacular que nos hacía dibujar el último momento en que en que íbamos a estar en nuestro último momento de vida y la mayoría el 90% de las de las personas lo que dibujaba era acompañado de la familia o en un campo o o en el mar o en la montaña cuando en realidad el 90% de las personas terminan teniendo la muerte intervenida acompañada quizás por enfermeros médicos y otros profesionales desconocidos en lugares encerrados con maquinaria y demás entonces es importante empezar a pensar que lo que nos hace lo que hace al presente interesante es la única certeza que tenemos es la que nos vamos a morir ahora morir es una cosa muerte digna es otra y ahí voy con la pregunta ¿cómo deberá ser la muerte digna? en principio lo fundamental para empezar a hablar de una muerte digna es tomar los principios éticos como un poco el estandarte que nos ayude a guiarnos y que nos ayude también como a a saber dónde vamos a estar pisando si bien es la autonomía el único principio que le pertenece al paciente es también creo que uno de los más importantes al cual tenemos que observar para después digamos como también pensar en bueno después en el primo no noche y en todo lo que tiene que ver con la distribución de las de las actividades que como médicos podemos ofrecer pero resolver todo desde la mirada médica también nos termina haciendo fallar en la praxis o sea si bien nosotros pensamos en la enfermedad como un momento de intervención médica solamente desde la mirada médica termina haciéndonos fallar también en lo que va a ser la resolución de la enfermedad y el proceso ¿Cuál es el límite? El límite debe ser lo biológico el valor biológico también es algo con lo cual tenemos que contar para poder sobre todo anticipar planificar y organizar los tratamientos es importante también poner en juego los valores de la persona y poder escuchar también cuáles son las necesidades que haya y esto me parece también fundamental que muchas veces más es menos o sea a veces querer hacer más nos termina generando mucha más sufrimiento o más o muertes menos dignas Henry Mars dice esta frase que me parecía muy buena esto de que a veces hacen falta tres meses para aprender a hacer una intervención tres años para saber cuándo hacerla pero 30 años para saber cuándo no hacerla muchas veces uno en el afán de el conocimiento médico se forma se recontraforma y se recontraespecializa para saber hacer muchas más intervenciones pero a veces nos pasa que no tenemos como la capacidad del freno para decir cuándo no no hacerlas o no sabemos aprender o sea no hay una formación que nos permita saber cuándo no tenemos que hacer esas intervenciones ahora un poco lo que yo quiero conversar y empezar también a trabajar esto es alguna de las cuestiones que nosotros hacemos en el equipo de psicooncología que quería transmitirlo que nos lleva también a cómo reculturizar la la muerte dentro de lo que es un ambiente médico y también de niños lo cual lo termina por momentos yo creo siendo un poco más complejo por lo que implica la concepción de la muerte en sí hay un término muy muy de moda hoy que es como la nueva residencia digo la nueva residencia porque la residencia ha tenido un furor terrible como término hoy la usa se usa de manera muy amplia que es el afrontamiento o el coping estos esfuerzos que se hacen ante las las demandas ambientales y el conflicto que se genera para que exigna la persona digo esto porque por ahí en oncología se ve mucho esto de la lucha de tenés que tenés que estar bien tenés que ser positivo tenés que como que a uno lo predispone a que la enfermedad se va se va a atravesar de mejor manera si uno se pone en clave positiva es cierto que el estrés muchas veces empeora los pronósticos de enfermedad pero tampoco hay una relación entre la supervivencia y el estilo de afrontamiento ser positivos no nos va a dar el control sobre el curso de la enfermedad pero muchas veces lo que sí ayuda es a cambiar la experiencia es decir cómo se va a transitar este trayecto de enfermedad digo esto porque imagínense que una persona lo pienso por ahí en mis pacientes que muchas veces tienen que después del tratamiento hay recaídas o aparecen las metástasis y pensar que se aparecieron o que no salieron como se esperaban era porque no se luchó bien o porque no hubo no fui demasiado positivo entonces se termina cargando además de todo el dolor de la enfermedad se termina cargando la culpa por no haber hecho lo que tenía que hacer entonces creo que el ser empático también humaniza el vínculo y ayuda a la persona que tenga una experiencia individual personal y que sea también más amable y en lo personal me gusta decir que todo lo que tenga que ver con las enfermedades trato de sacarle el término bélico porque también es un poco confuso no es una batalla no es una guerra no es una lucha y sobre todo no es un guerrero una guerrera porque en una guerra primero que hay no solamente hay destrucción dolor sino que si lo estamos llevando a que la batalla es en el cuerpo de la persona es como luchar contra uno mismo contra las propias células contra entonces me parece que también hay que desterrar un poco el término como de bélico que hay sobre la enfermedad me parece que el destino de la intervención afectiva temprana es la validación creo que esta es un poco la clave para hablar del afrontamiento para hablar también del trayecto de la enfermedad para hablar de una experiencia más más rica dentro de lo que es la enfermedad tanto para la familia como para para el paciente pero bueno es lógico que en el diagnóstico en el tránsito y también en el momento de la muerte haya miedo haya angustia haya ansiedad y haya preguntas sobre todo las preguntas algo que cuesta mucho o darle lugar o darle respuesta pero también hay que saber que algunas algunas preguntas no requieren respuestas sino acompañamiento pero que si no se acompaña no se puede preguntar es muy común a veces que los pacientes cuando están en situación terminal quieren hacer preguntas pero muchos de los profesionales también desaparecen de la escena pasa a veces con los oncólogos o pasa a veces mi área de atención es más la oncología entonces por ahí lo puedo hacer en referencia eso no es que esté apuntando contra una especialidad propia sino lo que pasa muchas veces es que cuando hay una recaída y una terminalidad desaparecen muchos de los profesionales que antes tenían atención porque quizás ya no hay algo que puedan hacer desde el expertise y eso genera también la gran sensación de soledad que profundiza el miedo que profundiza la angustia y que muchas veces calla la pregunta entonces me parece que una de las cuestiones también importantes a la hora de la validación empática y la validación efectiva es el poder escuchar el poder estar presente sin tener que también estar dando siempre esa esa directriz digamos de lo que hay que hacer y demás como médicos nos cuesta mucho hablar como médicos nos cuesta mucho sentarnos nos cuesta mucho también escuchar nosotros un poco lo que hacemos en psicooncología y en el hospital en el italiano es cuando hablamos tratar de estar siempre a la altura vertical y poder sentarnos un poco para no tener esa esa sensación de cuadro de Rembrandt de anatomía donde están todos mirando al cuerpo y analizándolos y no tener una mirada un poco más empática y bien esta pregunta ¿pueden los niños hablar sobre la muerte? yo creo que la mayoría me va a decir que sí y yo creo que también pero no todos pueden hacerlo de manera igual es necesario saber que todos los niños o la mayoría de los niños pueden caminar pero no todos lo pueden hacer a la misma vez es importante poder determinar determinar por ejemplo cuál es el nivel de comprensión no solo la edad y ver también qué otras manifestaciones sobre lo que le está pasando puede ayudarnos a hablar sobre ese tema por ejemplo lo que son los enojos las somatizaciones y los cambios de interés muchas veces la muerte o el poder conversar sobre la muerte está en presa en nuestro inconsciente colectivo a partir de los eventos que hayamos visto de aquellas cuestiones históricas o sobre el proceso que se está viviendo pero hablar sobre la muerte no es un conocimiento ancestral sino que es algo también que si bien se tiene más intuitivamente es necesario por ahí que se reformule y que se pueda conocer cuál es la creencia individual que se tiene sobre eso cómo intervenimos desde lo que es la psicooncología o desde lo que es también el pensando sobre la muerte acá justo salió el puse el gatito porque aparece el gata se justo se creó ahí la cosa pero bueno sobre todo gestionar acompañando ayudando en la toma de decisiones y sobre todo aprender son las cuatro claves que me parecen importantes para lo que es el acercar la terminología muerte hacia nuestros pacientes hacia nuestros pacientes más chicos sobre todo digamos también desde lo que son el tiempo más de terminalidad cómo gestionamos creo que acá está un poco lo que nos ayuda mucho a la hora de poder hablar sobre esto que es aquello bueno que es para la persona es lo que consideré que es bueno es decir tenemos que ajustarnos a lo que está pasando tenemos que ajustarnos a lo que necesita y no solamente llevar nuestra experiencia o nuestro conocimiento una de las cosas que me parecen importantes es el tema de lo emocional para mí la emocionalidad si bien hoy está como mucho más hablado y más abierto para mí descubrir lo que son las emociones desde lo neurobiológico hasta desde lo práctico fue algo espectacular increíble porque me ha permitido también no solamente comprender lo que está pasando sino también ayudar un poco a cómo gestionarlo me gusta decir que las emociones son como olas olas que pueden ser más grandes o pueden ser más chicas pero que siempre una vez que llegan después se retira entonces gestionar las emociones es decir no pasa nada que estés enojado o enojada no pasa nada que tengas miedo no pasa nada que estés triste esto se pasa y acá les cuento siempre como un ejemplo que me ha pasado a mí una vez en las olas que queriendo esquivar las olas saltándola me ha llevado la cola de la ola sobre el piso y tuve una subluxación entonces acá lo que hacemos a modo más de broma es esto que a veces la mejor manera de atravesar las olas no es por arriba esquivándolas sino mentiéndose hasta lo más hondo y en el fondo de la ola lo cual si bien puede ser lo más temeroso termina siendo lo más fácil para evitar el daño el daño posterior hablamos mucho de las hostilidades y las defensas esto es algo que uno lo va viendo y sobre todo en todo lo que es el método de Stervik puede hablar de lo que son las hostilidades internas de los bebés y cómo estas hostilidades se reflejan mucho quizás a algo medio escatológico que es la catarsis la caca algo que trabajamos mucho es estas hostilidades normalmente y defensas están puestas sobre principalmente sobre el cuidador principal nos pasa mucho que a la hora de lo que son los tratamientos y de lo que son los momentos de mayor más difíciles para la persona las hostilidades y las defensas están puestas sobre todo sobre la madre y lo que trabajamos mucho es esta necesidad como de metabolizarlo de ayudarla a metabolizar y como a veces lo hacemos el paralelismo como la materia fecal un poco también ayudamos a la madre que funcione creemos también que el gestionar sobre todo en los momentos de terminalidad es muy necesario el tema de la anticipación la planificación y la organización un poco lo decía antes siempre anticipar planificar y organizar nos permite espolear un poco la situación y entender que que si uno actúa de manera anticipada de manera planificada y organizada disminuyen mucho las ansiedades disminuyen más los miedos y si bien no deja de tener el impacto y el dolor uno lo puede vivir ese 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 viaje como como algunos dicen de un poco de una manera mucho más amable el acompañar es algo que que sería para mí lo primario que deberíamos tener nosotros como como profesionales de la salud San Antonio un poco decía que más que que curar lo que lo que hacemos es acompañar el acompañamiento siempre desde lo que son los procesos y procesos significa que tiene un inicio tiene un desarrollo tiene un final eh lo que está dando lugar un poco a los procesos pendientes o los procesos deseados no aquello que simbólicamente pueda ser como pendiente deseado también darle lugar nosotros eh nos gusta como eh también dar un poco de de lugar a la a las fantasías que se van dando sobre eso entonces se utilizan para estos procesos de acompañamientos el juego y el dibujo eh también hablamos de lo que es eh como el sacar la 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 sábana a los fantasmas empezar a eh a hablar un poco a a quitar el velo de aquellas cuestiones que son más terroríficas y que inclusive por ahí con otros profesionales no 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 se pueden hablar eh a veces en terminología más con con los más chicos por ahí desde lo lo que es el juego en lo que son los adolescentes desde la palabra eh porque creemos que si uno no no puede hablar se termina imponiendo lo que lo que el otro cree ¿no? entonces eh utilizamos mucho la la verdad pero la verdad como como un medicamento eh Montserrat Esquerdo un poco lo que habla es que la verdad como un medicamento significa de la utilización de la la verdad eh en el paciente eh tiene que ser si la usamos muy poco es una una verdad subterapéutica pero si la la usamos en demasía puede ser una verdad tóxica entonces siempre es la la importancia de la necesidad del paciente sobre qué conocer y hasta dónde sabe y muchas veces también poder determinar en el acompañamiento los tiempos según la la situación que se está viviendo eh al trabajar con niños siempre uno trabaja con la familia y lo que busca también es que con la familia pueda también tener este acompañamiento en la toma de decisiones eh vemos que las decisiones médicas actualmente terminan siendo cada vez más complejas por la cantidad de opciones que hay con lo cual también esto genera un altísimo nivel de ansiedad en la familia que tienen que tomar una decisión nos ha pasado ahora también pasa mucho que hay cada vez más protocolos de nuevos tratamientos los cuales por ahí prometen como ciertas eh no digo curaciones pero ciertas intervenciones que por ahí pueden ser la solución y esto genera también nos ha pasado por ejemplo en una situación donde eh una familia eh se enojó contra el servicio de oncología y se enojó contra el hospital porque no le habíamos comentado eh los protocolos que se estaban haciendo sobre esa enfermedad y había como ese protocolo había creo que quince pero no se los habíamos comentado todo y bueno esto generó como una un nivel de agresión de las familias en el hospital muy grande teniendo una creencia bastante importante lo cual también uno entiende a la familia pero eh al haber muchas mucha más cantidad de opciones eh uno lo que sigue terminando es en aquello que está comprometido eh comprobado eh y a mí me gusta decir siempre eh que la yo creo que hoy en día inclusive es como la clave de la educación es la la toma de decisiones ¿no? eh y que la decisión más difícil no es entre lo bueno y lo malo porque todos sabemos que está bien y que está mal podemos obviarlo pero todos tenemos el conocimiento de eso sino que la decisión más difícil es entre lo bueno y lo mejor y esto es el punto más más complejo ¿no? porque eh cuando uno decide algo por lo general si bien eh se define por una cosa también deja de lado muchísimas otras más ¿no? y acá viene la la complejidad de esta decisión ¿no? que si lo que estoy tomando va a ser lo lo justo o si va a ser lo lo que realmente tiene que ser o lo estoy pifiendo y el aprender es algo que también tiene que ser algo constante porque no todo lo técnicamente posible es éticamente correcto yo prefiero yo prefiero muchas veces sustituir el no hay nada más por hacer por el se está haciendo todo lo posible esta frase viene mucho ¿no? como bueno ya nos dijeron que no hay nada más para hacer creo que si bien no hay que caer en en cuestiones mágicas ni en cuestiones de promesas o de ideas un poco naif si es importante saber que hay otras cosas para hacer quizás el punto no es la curación pero si es la experiencia como decía antes ¿no? y creo que en ese hay otras cosas para hacer siempre está la necesidad de buscar el punto de trascendencia y es el transitar el por qué me pasa esto a mí no sé si a alguno por ahí le ha pasado de haber escuchado esta frase pero creo que cuando cuando esta pregunta llega ahí me hace a mí es el el momento en que más que más creo que conecto con el paciente porque acá empieza a buscar la trascendencia como como un punto de aprendizaje ¿no? ¿por qué me pasa esto a mí? muchas veces la respuesta uno quiere dar una respuesta inclusive cuando cuando esta pregunta se acompaña de él me voy a morir aparece él todos nos vamos a morir o no no o aparecen estas cosas como no te vas a morir no te va a pasar nada y yo creo que un poco lo que uno debería acá como trabajar es el tema de la repregunta ¿no? ¿por qué pensás que te vas a morir? ¿o qué crees vos que significa esto? o inclusive decir ¿por qué me pasa a mí? la verdad que no lo sé pero podemos buscarlo y podemos transitarlo juntos por eso me parece que muchas veces uno se quiere buscar respuestas a preguntas que no no la tienen y queda digamos en una situación medio de upside por eso la inteligencia es poder encontrar los mejores fines pero la sabiduría es poder aplicar los mejores medios para conseguir estos fines y cuál me parece que es un poco el fin dar sentido y dar valor a lo a lo que está sucediendo ¿cuáles son las estrategias simples de intervención? creo que la más importante es la empatía y un poco la empatía no como una cuestión simpática la simpatía a diferencia de la empatía es una actitud más centrífuga cuando la empatía lo que busca es incorporar un poco la sensación del paciente para poder entender lo que está pasando y actuar de manera compasiva creo que también la escucha la escucha activa tiene que ser una clave para el abordaje y la intervención la validación me parece algo fundamental nos cuesta mucho validar a nuestros pacientes y nos cuesta mucho también validar a las familias dar razón a lo que están pasando y a lo que están sintiendo como que siempre hay una necesidad como de corregir eso o que parece que no está bien pero creo que la validación es una de las herramientas más poderosas que tenemos también a la hora de la escucha y posteriormente la derivación tanto cuando es algo que no va de nuestro expertise como cuando también nosotros nos vemos muy involucrados o nos vemos sobrepasados por la situación es clave también que a la hora de los cuidados sobre todo cuando uno está en situaciones de enfermedades oncológicas es necesario que uno pueda hacer intervenciones tanto en lo que es el sueño la alimentación las actividades importante poder sostener también actividades lúdicas actividades sociales y sobre todo todo lo que tiene que ver con el control del dolor porque todas estas columnas quedan derribadas cuando el dolor no se puede controlar y lo que me parece también como importante un poco tener en cuenta es que si bien hay enfermos incurables no hay enfermos incuidables y esta va a ser también me parece como la clave en la cual nos pone a nosotros en actitud más activa con 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 el paciente y en actitud mucho más predispuesta a poder entender qué es lo que está pasando en definitiva un poco para ir terminando creo que lo que todos buscamos tanto nuestros pacientes como nosotros en esta en este trayecto es la búsqueda de este objetivo unánime y principal que es trascender el trascender es el el trascender el aquí y ahora como una fecha de la eternidad decía Alberto Hustado un chileno y me parece importante esto como el trascender el aquí y ahora significa que que somos somos más que una una enfermedad somos más que un cuerpo y somos somos un poco más un poco más de lo que fuimos que quien fui esté nuevamente en el corazón del otro que está esto traducido al latín significa el recordis es decir ser un recuerdo y como dice la película de Coco que me parece maravillosa el recuerdo poder estar en el corazón del otro a pesar de la aquí y ahora creo que es un tema que hay para hablar enorme un poco en esta en esta en este abordaje más tan atológico que fui dirigiendo mi actividad me doy cuenta que si bien hemos perdido algunas referencias sobre la muerte siempre siempre hay mucha gente que se se pregunta ¿no? sobre qué es qué significa qué implica ¿no? y es un tema es un tema que la verdad que a mí me genera como intriga miedo justo el sábado falleció un amigo mío del colegio y el impacto por ahí estoy hablando con mis otros compañeros y demás lo que a todos nos pasa es que nos golpeó mucho la contemporaneidad de esta persona y nos dejan esta cuestión como que decía al principio de no solo de lo transmutable sino también de la impermanencia y todos coincidimos en lo mismo que lo que termina generando la otra persona tiene que ver más que nada con la trascendencia de lo que de lo que nos dejó en cuanto a la resonancia y me parece que eso es un poco lo que como profesionales tenemos que empezar a a buscar ¿no? el trascender del otro y el trascender también nuestro bueno muchísimas gracias Andrés gracias también por el respeto del tiempo acá ya están llegando las las felicitaciones me parece que que tu exposición nos dejó como muchas muchas cuestiones ahí para abrir la ventana y empezar a pensar yo me fui anotando algunas no para decir ninguna conclusión simplemente porque me parecen ejes importantes en los que profundizar me parece que que queda abierto el espacio para preguntas o reflexiones que podemos ir tomando del chat por ahora son todas felicitaciones este cuento y me parece como muy importante esto que no es posible hablar de una buena muerte si inicialmente no se habla de la muerte esto que vos nombraste al inicio de tu presentación y lo difícil que muchas veces es para los médicos acompañar sin esta necesidad de dar respuestas no siempre creemos que tenemos que decir algo que ocupar ese espacio y que acompañar significa bueno llenar ese espacio con palabras me parece que que además de estos dos conceptos que nombro me fui anotando muchos otros pero pero para seguir profundizando y si quieren dejamos abierto el chat para para compartir preguntas o experiencias o reflexiones porque tenemos un tiempito todavía no sé Gise si querés leer a las preguntas yo me las fui perdiendo bueno acá pregunta María José qué pasa con los médicos y nuestra propia emocionalidad con los pacientes tenemos que mostrarnos emocionalmente golpeados cuando ocurre delante de ellos pregunta a ver yo creo que hay que mostrarse humano hay que mostrar desde desde la empatía humana no podemos claudicar tampoco con nuestros pacientes porque tampoco seríamos sería útil para el paciente o para la familia si es necesario mostrar la empatía si es necesario mostrarse cercano si es necesario mostrarse confundido o angustiado cuando cuando alguna situación también lo amerite creo que también el actuar médico y el actuar ante el dolor no es que te pone una una costra y que te hace duro a la muerte o al malestar pero si te permite gestionar de otra manera si es que también nos animamos a gestionarlo esto que yo hablaba no es solamente dirigido para los pacientes sino también para nosotros si no podemos gestionar nuestras propias emociones es muy difícil ayudar a gestionar a otros uno enseña lo que sabe pero transmite lo que vive si uno no puede como darse lugar también para entender que lo que está pasando es como muy difícil también acompañar bueno acá Graciela pregunta un poco más allá de la charla de hoy pero bueno por ahí como tenemos unos minutitos querés comentar algo de esto ella dice la espiritualidad de los niños se ve desde los padres hermanos abuelos o los niños por sí solos pueden elaborar su propia ser la espiritualidad es algo innato que está dentro del ADN humano como humano lo que pasa es que con el tiempo fuimos confundiendo espiritualidad con religiosidad y eso es lo que terminó a veces como generando confusión la espiritualidad infantil es una espiritualidad que tiene que ver también con la trascendencia que tiene que ver un poco inclusive como con otro aspecto más infantil más llano que por ahí a los adultos nos cuesta mucho más entenderlo y que tiene que ver con más desde la emocionalidad inclusive se aborda mucho más desde la emocionalidad quizás los chicos no pueden hacerse la pregunta del por qué a mí o para qué esto pero sí también se puede trabajar sobre lo que significa también la angustia como sociedad más a la espiritualidad yo creo que sí que todas las personas tenemos espiritualidad y de hecho nos pasa mucho que cuando son familias con alguna religión mucho más presente la espiritualidad en los más chicos está inclusive más presente me ha pasado justo el lunes con un paciente que me mostraba de la estampita del padre Pío y que me hablaba de nada como ahí hubo una cosa así como más quizás más guiada por la familia pero como sentía que el padre Pío lo cuidaba de es un término que me hizo reír no me acuerdo ahora cómo era el término pero como algo así como de que el diablo meta la cola una cosa así y había una comprensión total de lo que es la espiritualidad una comprensión también infantil acá hay una pregunta de Ruth que dice ¿cómo pensás que se podría mejorar ¿se escucha bien? Sí ¿cómo pensás que se podría mejorar la formación profesional sobre todo en los médicos en estos acompañamientos sin que en ese momento se los derive como en una cuestión evitativa al servicio de salud mental? Primero un honor que esté Ruth con todo el cariño que le tengo yo creo que la respuesta me la diste vos el evangelizar desde la residencia eso fue uno de los conceptos que me compartió Ruth y que empezamos a hacer en el hospital hoy casualmente el hospital está terminando de armar el servicio de cuidados paliativos acá con mi compañera Celina lo cual también implicó como empezar a hablar de esto y empezar un poco también a traerlo como tema de formación en la residencia como tema también de inclusive cosas que me parecieron pensabas ahora en la terapia intensiva los terapistas están armando una 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 especie como de de comisión que pueda trabajar también con los terapistas con la familia y con el paciente sobre el buen morir cosas que por ahí antes era como mucho más técnico y era más más difícil yo creo que hablarlo justamente al ser un tabú el el sacarle el velo empieza a mostrar que no era tan tabú que no era tan que uno no llama a la muerte por hablarlo sino que justamente ayuda a preparar es más creo que también la buena la buena muerte la muerte digna del paciente también repercute en el profesional que también la va la va la va empezar a buscar nada y el tema de la derivación que se hace de salud que se hace de la salud mental como cuestión evitativa ahí está más en el profesional que recibe la derivación como que el profesional no pierda el contacto con ese otro profesional que deriva que también digamos como que pueda dar una devolución que pueda dar también un aspecto quizás en algún otro momento digo los terapistas pero también los oncólogos por ahí si bien están más conectados en lo que es el tratamiento del paciente cuando viene el momento de la muerte se desconectan un poco más bueno volver a ser los presentes es una cuestión también de gestionar lo vincular de dejar la medicina interdisciplinaria y empezar a pasar a una medicina transdisciplinaria que atraviese a todos desde un lugar más horizontal y no tan vertical ok muchísimas gracias y también Matías Targes nos comparte una reflexión del libro Morir en Occidente de Philippe Aré donde dice cómo se pasó de una muerte familiar y domesticada de la Edad Media a una muerte inhibida en nuestros días que huir de la muerte es la tentación de Occidente que enlaza claramente con las primeras diapositivas de tu exposición Philippe Aré me parece uno de los antropólogos que más por lo menos los libros son interminables pero son tan detallados que tienen un nivel de investigación increíble sobre lo que es la muerte en la historia lo que implica y la verdad que sí que esto que dice cómo fuimos huyendo de la muerte pero por una cuestión también de miedo en Occidente o sea creemos que quizás con una mirada mucho más técnica fuimos controlando la muerte pero como la realidad de no poder controlarla nos hace también escaullirnos o escaparnos un poco de la situación totalmente me parece que ante la impotencia nos ponemos medio evitativos como planteaba Ruth o huimos de la situación creo que a ver es algo que no hay no hay alguien que no le tema la muerte uno puede escuchar a alguien hablar sobre la muerte y dar conceptos sobre la muerte pero la muerte es algo que a todos nos da temor lo que nos lo que nos lo hace diferente es cómo nos proponemos también vivir esa muerte como la vivimos con nuestra familia o la vivimos con nuestros seres queridos digo esto que me pasó ahora el sábado fue algo que también impresionó y que tuvo un gran impacto en lo personal éramos muy muy amigos y acompañar también al grupo de mis amigos fue un tema porque estamos también todos nosotros como muy involucrados y uno ve ahí como cada uno y cada persona según su historia según sus creencias o según también sus propias vivencias lo va viviendo también mucha evitación o mucha incredulidad o y también mucha gente que también se metía mucho en el tema y consultaba o sea un poco en broma y no tanto a veces en mis grupos de amigos me me han puesto el mote como del doctor muerte tipo parece un personaje de James Bond pero sobre estas cosas es como que uno lo habla y muchos piensan que uno lo vive como si fuese algo natural y como algo de todo que no hay impacto sin embargo para todos nos atraviesa este tema es nuestra única certeza y es sobre también lo que uno tiene que ir construyendo yo por ahí lo que pensaba escuchándote Andrés no sé si me escuchan bien creo que tengo mala colección no perfecto no digo que creo no en veremos si coincidís o no pero en la práctica veo que por ahí lo difícil también es poder entender que es acompañar al otro en eso y por ahí uno digo cree la trascendencia y bueno por ahí la persona entiende que la trascendencia no es la manera que entiende el morir y por ahí es eso y por ahí hay cosas o bueno esto como desde que da sentidos que por ahí uno no lo ve y creo que eso por lo menos a mí creo que es una de las dificultades más grandes como que es acompañar a lo que el otro necesita en algún punto tal cual y repito no es impartirle un conocimiento y transmitirle o es acompañar y en el acompañar es también la apertura a lo heterogéneo cada uno también lo va lo va viviendo de una manera y por esto un poco decía también antes esta esta cuestión de que a veces está como muy muy impregnada como bueno no tenés que luchar tenés que ser positivo y tenés y no todo el mundo puede tener los mismos niveles de afrontamiento no todo el mundo tiene los mismos la misma historia de no sé de abordaje de una enfermedad o de tránsito de una enfermedad digo y también es como adaptarse a eso creo que justamente la clave del trabajo que por ahí hacemos en psicooncología no es tanto lo que decimos no es tanto la intervención que vamos a tener sino el estar ahí y a veces son horas hablando y escuchando lo que dice y lo que necesita por ahí el paciente como reflejo y muchas veces son minutos en los cuales no tiene ganas y es también válido lo importante no es tanto lo que uno transmita ni lo que uno vaya a dar sino lo que el otro puede elaborar ahí Ruth levantó la mano ¿Cómo estás Andrés? Hay una pregunta igual en el chat pero a mí lo que me parece sobre lo que estamos hablando que creo que de alguna manera trabajando desde la Sociedad Argentina de Pediatría por ahí la viadoris también es cierto Andrés que en muchas especialidades esto está teniendo un fuerte valor en la formación en neonatología se están preocupando bastante de cuidados paliativos perinatales hubo un congreso reciente de terapia intensiva y bueno justamente Doris en una charla muy interesante pero quizás y apuntaba un poco a mi pregunta que creo que sí que la respondiste porque el tema era justamente no hacer la derivación a salud mental a mí lo que me parece que nos deberíamos comprometer también en la formación sobre todo especialidades que se van a enfrentar a estas situaciones con la formación de las mal llamadas competencias blandas porque a mí me parece que cuando vos digamos para un paliativista un intensivista un oncólogo un neonatólogo y otras especialidades que quizás en su práctica bueno no es lo mismo hacer dermatología que hacer terapia intensiva entonces me parece me parece que también tenemos que empezar a pensar en la formación a partir de simulación donde se pongan en cuenta como vos bien decís el tema de las emociones el tema de las cuestiones afectivas el tema de interpelarse la propia pregunta de qué representa la muerte para mí si uno no tiene esa pregunta para uno cómo vas a poder interactuar digamos con un otro si es que vos no tenés trabajado que esto te asusta entonces me parece que tiene que haber digamos también este tema de una cierta obligación de tener en cuenta la formación de las competencias blandas para que no quede librado a el profesional que te toca o la buena voluntad sino que seas parte de las competencias profesionales me parece que vos de alguna manera lo dejaste traslucir pero bueno creo que no está bueno decirlo nos pasó ahora con Celina que dimos un taller en el hospital para los residentes de pediatría y fue muy a mí me llamó mucho la atención en un momento hicimos un roleplaying y cómo era digamos le íbamos dando las indicaciones y era un poco como también al que hacía de profesional era forzarlo a ciertas preguntas y la verdad que terminaba generando como una situación incómoda por no saber cómo abordar justamente con estas preguntas bien claves ¿por qué me pasa esto a mí? o me voy a morir y generaba una situación como de no saber qué responder y una incomodidad total y también da un poco cuenta de que vos decías bueno no es lo mismo hacer dermatología que terapia intensiva pero ninguno de los dos nunca se lo formó sobre qué hacer o cómo abordar el tema de la muerte al terapista que la vive todos los días nunca lo formaron al dermatólogo quizás no es necesario o quizás sí porque no lo sabemos pero digo a ninguno de los dos se les dio en ningún momento ni de la carrera ni de la ni de la especialidad el lugar como para hablar de esto genial sin duda uno de los pilares donde nos tenemos que apoyar es en la capacitación y en la formación de los recursos humanos y de llenar estos baches que no nos han sido ofrecidos en las formaciones más formales por ser redundante de la universidad o las residencias Julieta nos hace una pregunta un poco más práctica que es ¿cómo se puede abordar al paciente cuando la familia tal vez quiere evitar el tema de la muerte por ese optimismo de superar o ganarle a la enfermedad? Perdón estaba no se escucha ah acá está siempre hay una cuestión y que esto bueno obviamente que siempre depende mucho de las edades que abordamos y obviamente de las familias nosotros lo que lo que siempre estimulamos es la comunicación como única vía de abordaje digo me gusta decir que la comunicación es como el sistema inmunológico de los vínculos si no hay una buena comunicación no va a haber un buen vínculo tanto de los profesionales con la familia como de las familias con los pacientes y los profesionales con el paciente obviamente que no podemos ir por sobre la la persona por sobre la familia pero muchas veces uno lo que lo que trabaja con los pacientes y dependiendo si son más adolescentes o más niños es la comunicación no verbal uno la verdad que lo puede ver muy palpable lo que el paciente quiere preguntar y las respuestas que se dan desde lo no verbal o desde lo que lo que no se dice esto es como clarísimo la comunicación no verbal termina siendo más explicativa y mucho más clara a veces que lo que uno pueda poner en palabra creo que el abordaje o el optimismo que pueda haber de la familia cuando uno tiene el conocimiento más técnico tampoco uno lo puede derribar porque no sería tampoco lo mejor para la familia pero uno puede también hablar como las características sin tampoco dar una verdad desaprensiva que termine generando una ruptura o psíquica o afectiva de la persona y de la familia Bueno muchísimas gracias Andrés por tus respuestas si quieren dejamos un ratito más para si hay nuevas preguntas o reflexiones y de paso aprovechamos para recordar que en junio por ser feriado el tercer martes del mes no vamos a tener el encuentro y nos encontraremos directamente en julio y recordar Gisela que mañana es el último día para la inscripción en el curso de cuidados paliativos avanzados la inscripción es a través de la página de la SAP y si quieren al comienzo del chat está el link para inscribirse Bueno si a ver bueno siguen llegando las felicitaciones Andrés así que de nuestra parte bueno y desde lo personal agradecerte muchísimo la predisposición todo el trabajo que hiciste para armar esta charla los encuentros previos así que sabemos de tu esfuerzo te lo agradecemos inmensamente también agradecerles a todos ustedes la presencia de hoy una vez más para estos encuentros donde nos intercambiamos información y reflexiones sobre los cuidados paliativos pediátricos así que nada más que repetirle muchísimas gracias nos vemos en julio y en un ratito podemos Gisela reenviar el link de la encripción